Hola y bienvenidos al episodio 42 de Y Así Les Mato. Yo soy su host Emi, como siempre, y la historia que tengo para ustedes hoy la pidió nadie más ni nadie menos que mi editor Yael. Muchas gracias, Yael. Y si quieren escuchar algún caso, déjenme saber en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos un correo electrónico que es yaumbusiness.gmail.com y no se les olvide tampoco unirse al Patreon. Hay 12 episodios extras y todos los meses salen dos nuevos. Y pueden encontrar ahí la segunda parte del de Dahmer y la segunda parte del de Madeline McCann, el feminicidio de Fátima Quintana, el caso de Ed Gein y muchos, muchos más. Así que únanse, no se van a arrepentir. El caso de hoy se trata de la primera mujer a la que le dieron la condena perpetua por matar y cocinar a su novio. Y ese es el primer caso que hacemos de Australia. Vamos a empezar. Esta historia toma lugar en Aberdeen en 1940 con Jack Rohan y su esposa Bárbara. Aberdeen era un lugar chico y uno de los grandes escándalos en el pueblo fue el amorío de Bárbara con Ken Knight, un compañero de trabajo de Jack. La pareja se separó y Bárbara se convirtió en Bárbara Knight. Ken y Bárbara tuvieron cuatro hijos, dos niñas y dos niños. Y entre las mujeres estaban Catherine, Mary Knight y su gemela, quienes nacieron el 24 de octubre de 1955. Las infancias en este tipo de familia en ese entonces, que eran de clase baja, se movían constantemente, se mudaban para encontrar trabajo. Eran infancias bastante complicadas porque había un ciclo de abuso que se repetía de generación tras generación. Y una de las circunstancias ya difícil por la situación económica se volvió casi imposible cuando Jack, el primer esposo de Bárbara, falleció. Porque ahora Bárbara se tuvo que hacer cargo no solo de sus cuatro hijos con Ken Knight, pero de sus primeros cuatro con Jack. Así que ahora habían ocho hijos en la casa. Catherine era muy cercana a su gemela Joy, pero fuera de eso, no tenía muchas relaciones cercanas. Era muy penosa y, más que eso, tenía un carácter muy fuerte. Y este carácter, según expertos, fue el resultado de desasociarse por el trauma que había sufrido desde que estaba chiquita. Y esto fue una consecuencia del abuso físico y presuntamente sexual que veía de parte de su papá a su mamá y en ocasiones que le tocó vivir a ella. Su reacción o manera de protegerse fue que su cerebro hiciera un tipo de desapego a la situación y a las emociones acompañadas a la situación. Y por esto, no solo dejó de sentir muchas de las emociones de miedo, que obviamente acompañan este tipo de abuso, también dejó de sentir muchas otras emociones como amor y empatía. Y eso es un poco lo que pasó en el caso de Beth Thomas, que quienes han estado conmigo ya un rato seguramente lo escucharon. Es el episodio número 10, por si quieren ir a escucharlo a alguien que no lo haya escuchado. Pero ella, Catherine Mary Knight, era conocida como una niña violenta. Y ella y Joy se peleaban seguido, a golpes. Y no crean que me refiero a pellizcarse o jalarse el pelo. Eran puñetazos. A los 15 años dejó de ir a la escuela, pero había aprendido muy poco en su tiempo ahí y le costaba mucho leer y escribir. Pero lo que ella quería hacer, más que nada, no tenía nada que ver con lo que le estaban enseñando en la escuela. Ella quería seguir los mismos pasos de su mamá, su papá y sus hermanos y quería trabajar en el matadero de Aberdeen. Y a los 16 consiguió el trabajo de sus sueños, deshuesando, más que nada, y era un matadero bastante grande. Aproximadamente mataban y deshuesaban a 600 vacas al día. Al día. Parte de por qué le gustaba tanto ese trabajo era porque podía experimentar con los cadáveres de los animales. A veces, según sus compañeros de trabajo, cortaba arterias innecesarias, nada más para ver la sangre. Justamente según una psicóloga, estas fantasías o impulsos que impartía en estos animales o en los cadáveres de estos animales puede que hayan saciado su necesidad y fantasías de matar seres humanos. Además de que probablemente también le gustaba ver el miedo que le tenían sus compañeros de trabajo al hacer este tipo de cosas. Su trabajo era su vida. Le encantaba. Pero cuando no estaba en el matadero, estaba con David Killett, un hombre que había apenas llegado a Aberdeen y con el que Catherine empezó a salir en 1973. Se cree que fue la primera pareja sexual de Catherine y se conocieron en el matadero que Killett había venido de un paseo, de un pasado, perdón, con mucho trauma. Había sobrevivido un accidente con un tren en el cual vio a su mejor amigo morirse y luego, años después, ayudó a rescatar a niños de un accidente con su camión. En ese accidente se murieron seis niños y niñas. Y después de estos dos accidentes, perdón, se volvió dependiente al alcohol. Y cuando conoció a Catherine, eran los setentas, una década conocida por sexo, drogas, alcohol, y pues estaban teniendo ellos una relación muy, muy intensa y muy sexual. Y un año después de empezar su relación, deciden casarse. Ella tenía dieciocho. En la boda, según Killett, Barbara, la mamá de Catherine, le advirtió que no hiciera nada para que su hija se molestara o lo iba a matar. Que ni se le ocurriera ponerle el cuerno porque lo mataría. Su propia mamá dijo esto. Que su mamá también era una... Sí, era abusadora. Ella también fue parte del abuso que sufrió Catherine de chiquita. Constantemente le pegaba. Pero, pues, dicho y hecho, en la noche de bodas es cuando empieza la violencia doméstica. Por alguna razón, Catherine tenía la idea de que sus papás habían tenido sexo cinco veces la noche de su boda. Cuando en su noche de bodas ella y David no llegaron a ese número de cinco veces, ella se enfureció y David se despertó con ella arriba de él, ahorcándolo. La familia de Killett decían que eran opuestos, que no tenían nada en común y que sus personalidades eran muy diferentes. Pero pensaron que los puestos se atraen y les deseaban pues todo lo mejor. La hermana de Killett vivió con ellos un rato en Aberdeen y dice que se llevaba muy bien con Catherine, pero que tenía cambios de humor radicales. Un momento podía estar feliz y cantando y al segundo estaba en una furia. y dice su cuñada que cuando estaba en estos trances de enojo parecía que podía cargar y aventar a su esposo como si nada, se volvía muy muy fuerte. David le dijo a su hermana que cuando la viera en estos estados que no se le acercara porque si es que llegaba a agarrar un cuchillo o algo por el estilo no sabía de lo que era capaz de hacer. A los 20 años Catherine se embarazó y durante su embarazo David fue infiel. Algo de lo que Catherine no se enteró en el momento y gracias a Dios el abuso seguía creciendo y seguía intensificándose. Su hija Melissa nació el 11 de mayo de 1976. Seis semanas después Catherine intentó apuñalar a David con una botella de cerveza rota y después de este incidente Kelly decidió correr irse de la casa donde sufría abuso seguramente con mucho miedo de que su vida corría peligro y se fue a Queensland con su amante pero Kelly no sabía que aunque no estuviera ella tenía maneras de castigarlo. En julio de 1976 Knight fue vista caminando con su bebé en una carriola por la calle cuando de repente empezó a jalar la carriola de lado a lado bruscamente gritando y una persona la habló a la policía. La admitieron en el hospital psiquiátrico St. Elmo en donde fue diagnosticada con depresión postparto. Estuvo en el hospital un par de semanas recuperándose pero cuando salió al parecer no había cambiado mucho su comportamiento seguía enojada y David seguía sin aparecer así que un día dejó la carriola de su hija con su hija adentro en medio de las vías de un tren. Knight mientras tanto corrió a una casa que estaba cerca y se metió al jardín trasero en donde tomó posesión de un hacha y empezó a azotarla y a columpiar los brazos al aire pero antes de que pudiera lastimar a alguien la policía la interceptó después de que un hombre encontró a su bebé y la salvó minutos antes de que pasara el tren por las vías. Volvieron a llevarla al hospital psiquiátrico pero ese mismo día salió y no logró entender por qué. Lo que le hizo a su hija como mínimo fue negligencia y abuso infantil y como mucho fue un intento de homicidio. Esos son cargos criminales son delitos no entiendo cómo no hubo una consecuencia de nada y un día después volvió a tener un arranque violento pues porque sí obviamente nadie le puso un alto ella claramente vio que no tenía ningún tipo de consecuencias y prácticamente le dieron libertad de hacer lo que quisiera. Tocó en la puerta de una de sus vecinas al día siguiente y le dijo que su bebé estaba muy enferma que la tenían que llevar al hospital que por favor la ayudara. Entonces ella se regresó a su casa y cuando la familia llega a casa de Catherine para ir recogerla ve que Knight estaba muy ansiosa una de las hijas de la vecina se bajó por Melissa la bebé pero cuando entró Knight la persiguió con un cuchillo y logró cortarle la mejilla. Luego secuestró a la familia amenazándolas con el cuchillo y les demandó que la llevaran a casa de la mamá de David aparentemente la quería matar solamente para llamar la atención de David de alguna manera la mamá de la familia logró convencer a Knight de que pararan en una gasolinera y que la soltara y que soltara perdón a uno de sus hijos porque era asmático y este hijo obviamente alertó a las autoridades que habían en la gasolinera y esos oficiales más el que estaba atendiendo la gas tardaron bastante tiempo en calmarla estaba histérica gritando intentando pegarle a quien sea que se le acercara con un tubo amenazando con matar a alguien pero otra vez no la vincularon a proceso por ningún crimen y la volvieron a mandar a un hospital psiquiátrico y no sé cuál haya sido la razón no sé si pensaron que por ser mujer era incapaz de cometer un crimen serio o que si solo dijeron que era una mujer loca histérica pero claramente no se tomaron en serio sus acciones les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días que deberíamos de ser absolutamente todos y todas o que solamente quieren cuidar su piel y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México es P-A-A-M es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda y luego te puedes lavar la cara con otro jabón que es lo que yo hago que es para que se me quite todo por completo es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en un día que debemos hacer todos lo repito y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar al igual que el maquillaje y siempre 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 el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas es rico en vitamina E es un antioxidante natural que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10 es YALM10 así que no se lo pierdan les va a encantar es para todo tipo de piel y díganme si les gustó cuando David se entera de lo que estaba pasando decide con la ayuda de su mamá que iban a recolectar a Catherine y la iban a llevar a casa de su mamá en donde iban a vivir la señora a la que quería matar justo a esa misma y ellos dos la iban a cuidar a ella y a su hija ellos dos la iban a cuidar pero unas semanas después David Catherine y Melissa decidieron mudarse a Queensland y empezar desde cero David encontró un trabajo manejando camiones de carga y Catherine encontró un trabajo en un matadero ahí cercano y aparentemente cuando consigues uno de estos trabajos al menos en ese entonces te daban un set de cuchillos y Catherine amaba sus cuchillos los llevaba a todos lados aparentemente hasta los colgaba arriba de su cabecera al dormir se volvió como una obsesión un claro indicador analizándolo ahorita de que sus fantasías estaban creciendo pero los cuchillos no fueron lo único o el único comportamiento alarmante Sandy la hermana de David una vez escuchó que su sobrina o sea la hija de David y Catherine estaba llorando y llorando en el baño y eran estaba llorando a gritos obviamente pues se acercó para ver qué pasaba y cuando abrió la puerta vio a Catherine sosteniendo a su hija abajo del agua hirviendo Sandy le contó lo que había visto a su hermano y él le contestó que por favor no dijera nada especialmente a Catherine porque era capaz de matarla a ella mientras dormía y probablemente a él también este hombre vivía en un miedo constante de esta mujer y mucha gente lo sabía no entiendo por qué no se hizo más al respecto no se hablaba más del abuso y para nada estoy juzgando que claro solamente siento que este fue un caso en el que no se tomaron en serio las amenazas y el abuso simplemente porque ella siendo mujer era la abusadora y él siendo el hombre era la víctima y esto es una dinámica mucho más común de lo que pensamos en México 4 de cada 10 hombres sufren algún tipo de violencia perpetrada en 90% por una mujer de acuerdo con un estudio realizado en el 2018 el 40% de los varones mexicanos sufrieron algún tipo de maltrato sin embargo el 96% de ellos no denuncian formalmente en 1979 David cachó a Catherine con un amante la iba a dejar pero Knight le rogó que le diera una oportunidad más y decidieron mudarse otra vez pero no solo eso lo convenció de que tuvieran a otro bebé una noche cuando David llegó tarde por meterse a una competencia de dardos llegó a su casa a encontrar a una Catherine embarazada casi a término empurecida había quemado su ropa y luego le pegó en la cabeza con un sartén David llegó como pudo casi casi arrastrándose a la casa de sus vecinos quienes llamaron a una ambulancia David tenía una factura en el cráneo severa y tuvo que quedarse en el hospital una semana la policía quería arrestarla pero Catherine lo convenció de que no la denunciara no sé es que ya lo hemos visto en otros casos pero obviamente no se debería dejar a la víctima o a la sobreviviente o al sobreviviente con el abusador o la abusadora porque obviamente después de algo así pues hay muchísima manipulación hay un abuso mental emocional mucho más profundo que solamente lo que se ve que es el físico entonces obviamente aquí lo estaba manipulando probablemente lo tenía amenazado quién sabe pero por eso se deberían de mantener separados el 6 de marzo de 1980 nació su segunda hija Natasha Marie después de su nacimiento la violencia empeoró nadie sabía cuándo cómo y por qué iba a explotar para este punto el trabajo de David le exigía irse mucho de su casa y Catherine decidió dejarlo sin un aviso se fue de la casa con sus dos hijas y regresó a vivir con sus papás en Aberdeen cuando regresó no tardó en empezar una relación con un hombre llamado David Saunders Saunders tenía 38 años y conoció a Catherine cuando conoció a Catherine era minero vivía solo y a los pocos meses de conocerse se fueron a vivir juntos un día cuando Saunders llegó tarde y entró a la casa Catherine estaba planchando pero cuando lo vio le pegó con la plancha en la cara y le quemó el cachete pero no paró ahí intentó pegarle en la cabeza varias veces su única provocación fue que llegó tarde en 1987 un año después de que se conocieron Saunders dijo que la iba a dejar y ella se enojó salió al jardín con un cuchillo y mató al perrito de Saunders de dos meses llamado Dingo intentó dejarla múltiples veces después de esto pero solo no podía algo que tampoco es raro en casos de abuso doméstico hay muchos intentos antes de que una sobreviviente un sobreviviente pueda dejar a su pareja y en 1988 tuvieron a una hija y Saunders decidió comprar una casa en donde crecer a su familia y cuando su hija tenía seis meses se mudaron pero el abuso no mejoró y Saunders decidió escaparse le dijo a ella a su trabajo que se iba a ir de viaje pero en realidad se fue a Newcastle a esconderse muy rápido después de esta relación conoció a un hombre llamado John Chillingworth del que rápidamente se embarazó y tuvo a su primero y único hijo que nació en marzo de 1991 era una relación abusiva de los dos lados que duró tres años y ella fue quien lo dejó a él y esta vez le dejó a sus cuatro hijos y lo dejó por un hombre con el que estaba teniendo un amorío este hombre era John Price John y Catherine tenían 48 años cuando se conocieron él era divorciado y tenía tres hijos a los que adoraba dos niñas y un niño John trabajaba en las minas y aparentemente tomaba tomaba perdón tomaba mucho alcohol hábito que Catherine promovía todos lo describían como una como un gran hombre muy amable y un gran papá y al principio su relación fue muy buena casi no se peleaban y las hijas pues a las hijas le caía bien Catherine pero a poco a poco la violencia fue creciendo ella lo cortaba y le pegaba sus hijas veían las cicatrices que tenía su papá de los cortes que le hacía Catherine según ella él también era abusivo pero lo haya sido o no la violencia fue escalando después de 18 meses de estar juntos ella le pidió que se casaran pero él no quería este tipo de compromiso con ella ella le insistió pero él se negaba y se negaba y como venganza decidió decirle a la hija de John de 13 años que ella no era hija biológica de su papá que su mamá le había puesto el cuerno y que ella fue producto de esa aventura era como lastimar a la hija para lastimar a John esa era su técnica de venganza también Catherine había empezado a tratar la casa de John como la suya porque ahorita no estaban viviendo juntos oficialmente pero cada vez se quedaba más y más tiempo en casa de John y a John esto no le parecía luego se enteró de que John no la había puesto en su testamento y como respuesta a esto decidió grabar un video de varias cosas que se había robado de su trabajo eran kits de primeros auxilios que ya no se usaban que los tenían ahí tirados en una bodega y que ha decidido llevárselos él o sea no fue nada grave no se estaba robando dinero o sea eran cosas que ya no se usaban pero por esto lo despidieron lleva trabajando en las minas más de 15 años fue un golpe muy duro para él económicamente y emocionalmente y después de esto decidió regresar con ella fue un momento probablemente de debilidad probablemente ella lo manipuló mucho probablemente él estaba triste tenía miedo de estar solo quién sabe con sus hijas menores ya en la escuela Katherine empezó a disfrutar de su casa más y en su casa tenía un cuarto con animales muertos pieles cabezas cuernos todo lo que se imaginen y este obviamente era su cuarto favorito también habían hachas cuchillos y cosas raras como máquinas de mataderos muy extraño el domingo Knight y John tuvieron una pelea muy escandalosa y violenta a la que respondió la policía el lunes fue a trabajar y le enseñó a sus compañeros las cicatrices de donde Knight lo había acuchillado previamente o sea ya eran cicatrices el martes le pidió permiso a su jefe que lo dejara ir a la estación de policía hacia la corte este a la casa sí a la corte para ver qué podían hacer para mantener a Knight alejada de él y de sus hijas y en algún punto les dijo a sus compañeros si no regreso mañana a trabajar es porque me mató pero la policía le dijo que tenía que esperar mínimo tres semanas para poder hacer algo tomar alguna decisión que un juez tomara alguna decisión pero él sabía que no tenía tanto tiempo sus amigos y compañeros le rogaron que no se fuera a dormir a su casa pero dijo que tenía miedo de que le hiciera algo a sus hijas y se tenía que ir cuando llegó a su casa se dio cuenta de que sus hijas no estaban y Catherine les había dado permiso de que fueran a una pijamada John llegó y se durmió Catherine llegó a la casa como a las 11 y media pm y lo encontró dormido ella se bañó vio la tele y se puso lencería negra nueva y se acostó tuvieron relaciones sexuales y cuando se había acabado y cuando habían acabado fue el momento en el que Catherine decidió matarlo con un cuchillo al siguiente día sus compañeros de trabajo se asustaron cuando no llegó a trabajar puntual y siempre era puntual y decidieron mandar a alguien para que checaran que estuviera bien cuando llegaron nadie contestó el timbre y vieron sangre en el piso así que llamaron a la policía cuando la policía llegó al domicilio entraron a la fuerza obviamente y encontraron a Catherine en la cama inconsciente se había tomado varias pastillas que la habían incapacitado y la llevaron al hospital para la escena del crimen fue una cosa muy difícil que investigadores que llevaban mucho tiempo pues viendo escenas del crimen investigando homicidios y crímenes similares se traumaron muchos tuvieron que tener terapia después muchos lloraron después de ver era una escena de crimen bastante traumática nunca habían visto algo así el cuerpo de John había sido acuchillado 37 veces encontraron rastros de la sangre por toda la casa lo que piensan que intentó correr y llegó hasta la puerta principal pero ella lo agarró y lo volvió a meter tenía este heridas en la parte frontal de su cuerpo y en la parte trasera y si se tardó horas en desangrarse además Catherine la había desollado y decapitado usando los conocimientos que había aprendido en sus trabajos en el matadero después de esto cocinó partes de su cuerpo incluyendo la cabeza la cual encontraron en una olla con verduras el traje de piel que le quitó toda la piel estaba colgando todo un gancho atrás de una puerta las otras partes del cuerpo que cocinó estaban en dos platos había puesto dos lugares en la mesa el plato tenía verduras era toda una comida y unas notas para las hijas de John bueno para el hijo y la hija una de las hijas no la incluyó y de el hijo y la hija que sí incluyó había tomado todas las fotos y las había cortado y las había rayado presuntamente quería que sus hijas su hija y su hijo perdón sin su conocimiento se comieran a su papá encontraron un tercer plato tirado en el jardín y piensan que Catherine intentó comerse ese platillo pero simplemente no pudo y en su frustración y enojo lo tiró al jardín en Australia nadie había escuchado de semejante crimen y menos por parte de una mujer así que los detalles del crimen se contaron como pan caliente y una de las hijas de John se enteró cómo había sido el asesinato de su papá por medio de un periódico cuando Catherine se despertó dijo que no tenía memoria de lo que había hecho pensando que esto la iba a absolver de cualquier consecuencia pero en su entrevista sí admitió que había apuñalado a John meses antes su historia es que él la había atacado y ella estaba lavando platos y en ese momento tenía un cuchillo en la mano y solo se defendió poniéndolo enfrente pero que fue todo un accidente obviamente su defensa iba a ser que no tenía que tenía una enfermedad mental y que no se acordaba de lo que había hecho y que no había sido realmente ella y que lo que ella necesitaba era tratamiento médico pero había evidencia que contradecía que esto había sido un ataque de una persona enferma y que claramente demostraba que este crimen lo había cometido una persona pensante y coherente por ejemplo después del asesinato manejó una distancia considerable a un cajero y sacó mil dólares de una tarjeta de John y luego regresó a la escena del crimen también le había dicho a su hermano que iba a matar a John y que lo iba a hacer de una manera para que piensen todos que estuviera loca el 18 de octubre del 2001 Catherine se declaró culpable por el homicidio de John Price y la sentenciaron a vida en prisión sin la posibilidad de libertad condicional decisión que ha sido sostenida en las apelaciones y que en mi opinión fue la correcta muchas gracias por escuchar este episodio de y así les mató la próxima semana les voy a contar la historia o el caso de la masacre de Pike County no se lo pierdan y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales por favor vayan a checar en Patreon hay muchísimos niveles a los que se pueden inscribir este sí ahí los veo muchas gracias bye bye Chau!